Todos y cada uno de los huesecillos y dientes son observados al microscopio y catalogados para un estudio más completo en una fase posterior. Un estudio que revelará la especie a la que pertenecían y otros datos valiosos. En los lugares en los que afloran los huesos de mayor tamaño, el trabajo de extracción es minucioso. Hay que registrar las coordenadas de cada fósil tridimensionalmente, para luego ir retirando la tierra que hay alrededor de los restos. Primero se usa un pequeño punzón y luego unos pinceles y brochas. Posteriormente se emplea un consolidante químico para que los huesos no se fracturen durante su extracción. Estos fósiles llevan en el mismo lugar centenares de miles de años y son muy frágiles. El registro fósil de Cueva Victoria muestra la mayor acumulación de especies de Europa Occidental. El fósil de Teropithecus osvaldi es un molar de un individuo adulto. Recientemente se ha obtenido otra pieza similar. Este primate es genuinamente africano y sólo se ha descrito con seguridad fuera de África en el yacimiento de Cueva Victoria. Su localización en la península ibérica es un elemento a favor de la teoría del paso de los estrechos. Si un primate pudo pasar de África a la península ibérica, ¿por qué no pudieron hacerlo los homínidos? La colección de fósiles humanos está compuesta por una falange del quinto dedo, dos fragmentos de húmero y un fragmento de fémur. En la actualidad se estudian otros fósiles, posiblemente humanos. José Givert siempre estuvo convencido de la humanidad de la falange de Cueva Victoria. Sus adversarios pusieron en duda la humanidad del resto, argumentando que se trataba de la falange de un Teropithecus. Distintos trabajos de anatomía comparada han dejado bien clara su filiación humana. La mayor parte de las investigaciones sobre Orce y Cueva Victoria fueron expuestas en el Congreso Internacional de Paleontología Humana, celebrado en Orce en 1995. En dicho evento, más de 300 científicos respaldaron las teorías de José Givert y su equipo, y pareció que Orce entraba por méritos propios a formar parte de los lugares clave en el estudio de la evolución humana. El respaldo de las autoridades políticas y científicas pareció asegurado, y los planes de futuro auguraban un porvenir brillante para los yacimientos. La travesía del desierto pareció terminar. Pero al poco tiempo, Givert volvió a ser atacado en su línea de flotación. Algunos de sus más estrechos colaboradores cambiaron de opinión. Esos fósiles yo los conozco muy bien, en algunos de ellos yo contribuí a interpretarlos como humanos. Sin embargo, después del tiempo te das cuenta de que son fósiles que son todos ellos problemáticos. Ninguno de ellos entra por los ojos, ninguno de ellos tú lo ves y dices, esto es claramente humano. Mira, la ciencia yo siempre digo que es terapéutica. Vamos a ver, si yo me hubiera equivocado, hubieran aparecido datos contradictorios anatómicos primero, hubiera encontrado alguna convergencia con caballos o con otros mamíferos, cosa que nunca me sucedió. Domingo Campillo, que siempre ha estado a mi lado afirmando que es humano, pues hubiera entrado en alguna duda, hubiera encontrado alguna anomalía que se apartaba de la naturaleza humana del cráneo de Orce. En fin, por lo tanto, García Olivares, que hizo la inmunología, o Lovenstein, hubieran encontrado que las proteínas no eran humanas, pero todas han sido pruebas favorables, como mínimo, en los relativos a mis investigaciones, las de Domingo Campillo, independientemente de las mías o las de García Olivares. Con lo cual, esto te anima. Los datos van sumando a partir de la hipótesis humana. Y por otro lado, hay otro dato muy contundente. En el momento que la Junta me da permiso, en 1987, para prospectar y encontrar industrias, pues las encuentro. En la península ibérica, solo existe un yacimiento con edades similares a Orce y Cueva Victoria. Hablamos de la cima del elefante en la sierra de Atapuerca. A lo largo de la célebre trinchera del ferrocarril, se abren varios yacimientos catalogados entre los más importantes del registro fósil mundial. Atapuerca ha alcanzado fama universal y sus directores son verdaderos líderes de opinión dentro y fuera de España. Aquí se describió el Homo antecesor, el explorador, considerado como el primer europeo. Hasta hace poco, los restos más antiguos de Homo antecesor tenían una edad aproximada de 800.000 años. En la cima del elefante han aparecido restos de mayor antigüedad. Entramos en el yacimiento de la cueva de la cima del elefante, en la trinchera del ferrocarril, en la sierra de Atapuerca, el lugar donde se han encontrado restos de homínidos de 1.300.000 años, concretamente una mandíbula de Homo antecesor. Es muy importante porque en cuevas no hay ningún registro de esta antigüedad en el continente euroasiático. Pero lo más importante es que se han encontrado herramientas críticas asociadas a restos de homínidos. Son industrias de modo uno, aproximadamente hay unas 30 piezas. Es la excavación aproximada de unos 15 metros cuadrados y se han encontrado cuatro restos humanos. El último se ha encontrado este año en la campaña con marcas de corte, lo que indica que este resto fue canibalizado. Desgraciadamente no hay yacimientos con restos de homínidos convencionales y se puede relacionar con conjuntos importantísimos como los de Baza, que son yacimientos de prestación inferior. Las industrias de la cueva de Baza, las he podido estudiar, son unas industrias muy interesantes y mucho más numerosas que Atapuerca por su antigüedad y pueden ser del mismo tipo o muy parecidas. Lo que ocurre es que nuestra muestra es una muestra muy poco representativa respecto a la muestra que hay, por ejemplo, en Barranco León o en Fuentoneva III. Yo pienso que en la zona de Guadix Baza es posible que se encuentren los restos más antiguos cuando se vaya trabajando y se vaya investigando porque tiene también niveles incluso más antiguos que los que estamos encontrando en Atapuerca. Pero todo es cuestión de trabajar. Son poblaciones que provienen de Asia, son neuroasiáticas. Seguramente esta población, concretamente la de un monte Césor, de 1,3 son descendientes de Demanisi, del Cáucaso, que se especializan aquí en un monte Césor y después en Asia, en Homo erectus. Y nuestra hipótesis es que ya se trata de un movimiento este-oeste. Antes pensábamos que era un movimiento sur-norte, ahora pensamos más que es un movimiento este-oeste. Las discusiones sobre la datación de los restos fósiles y acerca de la ruta que siguió el hombre para llegar a Europa son el centro de un debate en el que Orce es una pieza fundamental, ya que en toda la región existen restos que demuestran una ocupación humana ininterrumpida desde el Pleistoceno hasta la actualidad. La existencia de industrias similares y sucesivas a ambos lados del Estrecho de Gibraltar. El registro de especies africanas como el Hipopótamo o el Teropithecus y la presencia humana temprana en el sur de la península ibérica son datos que sustentan las teorías que José Givert formuló durante la década de los 80. Los hombres llegaron desde África a Europa a través de Gibraltar hace más de un millón de años. Los detractores de este paradigma afirman que la distancia de las orillas del Estrecho, 14 kilómetros, es demasiado larga para que los homínidos la recorrieran con éxito. Pero hay que tener en cuenta que no sabemos cuáles eran las medidas del Estrecho de Gibraltar hace más de un millón de años, ni la capacidad de nuestros antepasados para nadar largas distancias, emplear animales o construir embarcaciones sencillas. Por otra parte, si tenemos en cuenta que un homínido de origen africano menos desarrollado que el Homo erectus alcanzó la Isla de Flores en Indonesia, superando una distancia de 20 kilómetros sobre una fosa oceánica, ¿es tan descabellado pensar que otros homínidos cruzaran por Gibraltar? Han pasado más de 25 años desde que se descubrió el hombre de Orce. José Givert dedicó la mayor parte de su vida a demostrar la ocupación humana en el sur de España desde hace más de un millón de años. Los que en la distancia parecieron molinos, fueron en realidad gigantes. Pero Givert no se amilanó y fue a su encuentro. Hizo de la lealtad y de la ciencia una escuela de vida. La historia de las investigaciones de Orce ha sido una historia muy triste, porque yo he visto cómo al principio las instituciones se volcaron, había grandes promesas, existía la posibilidad de desarrollar allí grandes proyectos de investigación en una región que tiene un potencial tremendo por el registro sedimentario que existe. Y sin embargo han pasado más de 30 años, desde el año 76, cuando se encontró Ventanicena, y se ha hecho muy poco, muy poco. Y mi padre hizo lo que pudo, se volcó, dio muchísimo, consiguió, yo creo que eso fue uno de sus grandes hitos, hacer ese congreso internacional y llevar a Orce a más de 300 científicos de más de 18 países. No solo por mí, sino por mí, por la gente que me ha rodeado, yo creo que, y que se ha permitido fiel y leal a mis convicciones, pues yo creo que vale la pena llegar a un final feliz de toda esta historia. Y la ciencia me ha dado los recursos y por lo tanto he seguido luchando. Y después está la parte exterior. La parte exterior, pues no es lo mínimo que haya un tipo humano en el prestación inferior de Andalucía que no lo haya, que solo haya industrias. Y yo además creo que hay este tipo humano y lo que me gustaría hacer ya para rematar mi carrera científica es definir qué tipo humano hay aquí. Es decir, si es un homo habilis, si es un homo ergaster, o si es una nueva especie, si se parece al de de manis, si no, etc. De manera que, en ese sentido, pues vale la pena terminar la historia. José Givert ya no está entre nosotros, pero su contribución al conocimiento de la evolución humana en Europa un día será reconocida. Quizá entonces los yacimientos de Orce serán excavados con normalidad y dejarán de ser un tabú para muchos científicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!